Pajaro lindo de la mar Pajaro lindo de la madrugada Pajaro lindo de la madrugada De abajo yo comenzare Pajaro lindo de la madrugada Con el pájaro va abajo Pajaro lindo de la madrugada Y oye y ahora yo subiré Pajaro lindo de la madrugada 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 ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela!